Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se encontraron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, dijo la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces, la verdad se asomó para ver si era cierto. Lo era. Hermoso día, dijo la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Y la verdad miró hacia el lago y vio que efectivamente la mentira decía la verdad y asintió. La mentira corrió hacia el agua y dijo, el agua está aún más hermosa. Nademos. La verdad tocó el agua y realmente estaba hermosa. Entonces confió en la mentira. Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropa y todo se horrorizaban al verla. Es así que hasta ahora la mayoría de la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no a la verdad desnuda.